Viste los catorce lunares de Yanira, Kenly. Acá dice un comentario, entonces me corroboran que Muay Lee vio los catorce lunares de Yanira, ¿cómo es eso, Mano? Terrible. Muay Lee, ¿qué mierda, mi hermano? Muay, Muay, Muay Lee. Oye, Muay, ¿qué es Muay, Mano? Pon en Google, pon en Google. ¿No viste a ser Muay? ¿Qué es Muay, a ver? No entiendo. ¿Qué google es Muay? Derecha, derecha, con la flechita, con la flechita. Con la flechita. Tienes que cambiar de posición, con alt, con alt, con alt. Oh, esta es una basura, ¿por qué te pasa? Sí, con alt y a la derecha, con alt y para la derecha, con tu mouse o no sé. Y suelta. Y ahí tienes que montarlo en la cabeza, al borde ese, borde a forro. ¡Mos mierda! ¡Derecha usted, Mano! ¿O cómo se llama? Muay, ¿no? Muay Lee. ¿Te piste, te piste? ¡Oh, que cae de risa! ¡Oh, que cae de risa, Mano! ¡Mira cómo se van rayando la gente! ¡Qué risa, Mano! ¡Para acá no le andas! ¡Ya cúbrete en esas cajas con chip! ¡Con la Q, con la Q, con la Q! ¡Con Q! ¿Ya, ahí está? ¿Te recibes tutorial? Sí, porque... Sí, bastante. ¡Ay, conchazo! ¡Esta es tutorial, Mano! ¡Qué minicas! ¡Es Muay, que embol! ¡No, Mano! ¡Qué risa, tu cacharro! ¡Ya la cana! ¡Ya da, ya da, ya da, ya da, leo! ¡Vanza, va, va, va! ¡Sí, sí, avanza, va! ¡Oh, qué tal su...! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete con la Q! ¡Mi Chande! ¿Qué tal tu 14 de febrero? ¡Ahí, pues, Mano! ¡Tú sabes! ¿Coronaste? ¡Ya! 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 Y era hora, Mano! ¡Está desaparecido, Chande! ¿Qué haces tu Q, hermano? No me digas que ahora ya estás jugando GTA, pero... Pero... 4K ¿Sabes que uno, para que esté bien de la vida, tiene que dormir temprano? ¡Ah! ¡Oh, es verdad, weón! ¡Eso me falta, Mano! ¡Eso me falta dormir temprano! ¡No puedo, Mano! ¡Oh, mierda! Yo quiero dormir, y el celular está a mi costado, lo agarro, TikTok, y veo... ¿No? ¡TikTok, ¿no? Es la 1 de la mañana. ¡Man, TikTok, hermano! ¡Es una tortura! ¡Mano! Es la 1 de la mañana, y yo digo, ya, voy a ver hasta la 1 y media. Veo mi celular, y digo, ¡Uh, ya! Son las media, pero las 5 y media de la mañana, Mano. ¡Mucha de eso! ¡Madre, me caga, Mano! ¡Qué asco, TikTok, Mano! ¡Mano, si me levanté a las 12! ¡Me levanté a las 12! ¡Lo rojo! ¡Y a las 4 y media salí de mi cuarto! ¡Jala, mierda! ¡Jala, mierda! ¡Jala, mierda! ¡Jala, mierda! ¡Hazla, mierda! ¡Tienes listo! ¡Hazla, mierda! ¡El DLS-Bajo Steven Shear de X10! ¡Jefra, mira tu Discord de XD! A ver... ¿Qué pasó en Discord? ¿Qué? ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacemos unos parkour, si no, hasta acá? ¡Uy! ¿No? ¡Jajaja! ¡Uy! ¡No, botón! ¡O! ¡No! Gracias.